Llegó el momento más esperado de la noche, nuestro premio mayor con 1.400 millones de pesos. Premio mayor, que inicia con el número 2, 6, 0, 8 de la serie 76. 26, 0, 8 de la serie 79. Premio mayor para el número 2608 de la serie 79. En este momento procedemos a preguntarle a nuestro delegado si los resultados son correctos. Son correctos.